Ya lo va a ver Para el piso No Ya lo mamado Pendejo Yo pensaba que yo tenía un bulto De oro Backpack here Level 2 Pretty sure someone's got a shot on me Get shot at me Enemy spotted ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Diablo! ¡Diablo! ¡Y tiene poca vida! ¡Bueno! Tenía poca vida, Tacho ¡Diablo! 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 Ahora tú tienes el de estos morados I mean, oro Ahora tiene el bulturo ¡Diablo! ¿Cuántos kills tienes? solamente cuatro pero velate que cuánto cuántos damage que yo le he hecho a la gente velate y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Están parando ya Están en el lado mío Están en el techo otra vez Están en el techo Están en el techo Están en el techo otra vez Que no piquen ahora Quédate quieta para ver A ver si sobrevive Mira el robo está ahí arriba Y le metí a Octane Reloading Opening fire Contact with hostiles I'm taking shots Recharging my shield Grenade Contact Target spotted Target spotted Y como que no le di Y le metí al robo otra vez I'm in contact with hostiles Your time is not over yet Thanks for that Recharging my shield Oh yes Give me a sec Recharging shield Patching myself up No painless Logging at the door No No Están peleando Me dan ganas de vomitar Maddo We are in the rain Check your stations Reloading Healing up Eyes are open though Need to recharge my shields Contact on my marker Do you miss Don't need ¡Suscríbete! ¡Fa! ¡Diales que esto es rápido con cojones! ¡Delidad duro! ¡Eeeeh papi! Y la última es la más rápida, la más chiquita Le metí a uno Como quiera ellos Hombre ellos tienen que bajar Oh mira mira dale 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 No, mano, y me ha hecho, mano, y me, y, y, y me quedé encajado en los otros. ¡Uh! Mano, mi corazón. ¡Uh! Dios mío, mano, mi corazón.